Desde la Subsecretaría de Políticas de Género participamos de una reunión de puntos focales de la Patagonia junto con los equipos de rescate de Nación. Fue una reunión muy interesante porque pudimos generar algunos mecanismos de articulación entre los diversos puntos focales y los equipos de rescate de Nación. Es importante dar a conocer que desde nuestra subsecretaría una de las áreas de trabajo que tenemos es ser punto focal ante delitos de trata. Nosotras articulamos tanto con juzgados federales que trabajan en nuestra provincia como juzgados federales que están en otras provincias. También con los equipos de rescate de trata de Nación. Y en realidad nuestro trabajo tiene que ver con llevar adelante o acompañar los operativos de la Gendarmería que son ordenados por los juzgados federales para poder asistir, contener y acompañar a posibles víctimas que haya de este delito. Luego también recibimos derivaciones desde Nación en función de realizar estos acompañamientos y es nuestra intención en esta gestión poder crear un área específica para poder trabajar estas situaciones de trata. Es un delito muy complejo. Es necesario poder trabajar de manera integral y abordar estas situaciones de manera integral, no solamente ante los momentos de rescate, ante esas situaciones, sino también en el posterior, en el proyecto de vida de estas personas que han sido víctimas de estos delitos y que como Estado tenemos que garantizar ese acompañamiento y poder dar una respuesta.